Está cerrado. Si quiere cenar, solamente le puedo ofrecer pan y un poco de embutido. Mira. Qué pena. Había echado tanto de menos durante estos días sus guisos y aperitivos que quería catarlos hoy. ¿Los podrá catar mañana si sigue aquí? Sí, claro. Por supuesto que seguiré. Pero lo cierto es que tengo hambre. Saque esas chacinas. ¿Tanta hambre tiene? Tengo hambre de conversación, Emilia. Con usted. Ande sea buena. Traiga comida y vino y charlemos.